Buenos días a todas y todos, extendemos un cordial saludo a quienes nos acompañan esta mañana. Para el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina, es una satisfacción presentar ante ustedes el proyecto Establecimiento de Metas de la NDT y Restauración de Paisajes Degradados en los Andes Occidentales y las Zonas Costeras. Mismo que busca prevenir, reducir y revertir los procesos de la degradación de la tierra para promover el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, asegurando la provisión de servicios ecosistémicos clave y la seguridad alimentaria en el marco de los esfuerzos nacionales para lograr la neutralidad en la degradación de la tierra en Ecuador. A lo largo del evento daremos a conocer el enfoque del proyecto, sus prioridades, objetivos, los sitios de intervención y, por supuesto, los resultados que se esperan con su implementación. Saludamos entonces al viceministro del ambiente encargado, José Antonio Dávalos, al viceministro de Desarrollo Productivo y Agropecuario, Enrique Manso, Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Agustín Zimmerman, representante de FAO en Ecuador, y María Arguello, directora ejecutiva de Condesan. Por supuesto, un agradecimiento a todos quienes nos siguen a través de esta transmisión, arrobaambiente.es, la página del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. La degradación de la tierra se define como la pérdida de su capacidad para sostener los ecosistemas y la producción agropecuaria. En Ecuador es una problemática de historia. Se registra cerca de un 50% de las tierras degradadas, cuyas causas directas se relacionan con la deforestación, el sobrepastoreo, el manejo inadecuado de cultivos, el desarrollo urbanístico y las actividades mineras industriales. El país viene desplegando importantes esfuerzos dirigidos a abordar estas causas y los desafíos vinculados a la degradación de la tierra. En este marco nace el proyecto y aquí los representantes de las organizaciones que lo implementarán para presentarlo con más detalle. Damos paso entonces con las palabras de bienvenida a cargo de María Arguello, directora ejecutiva de Condesan. Buenos días con todos y todas. Tengo el agrado de dar la bienvenida a cada uno de ustedes al evento de lanzamiento del proyecto Establecimiento de Metas de Neutralidad, Degradación de la Tierra, Restauración de Paisajes Degradados en los Andes Occidentales y Zonas Costeras. Un especial saludo a las autoridades que aquí acompañan este evento, que ya fueron mencionadas, al representante del Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, representante de FAO y también a la subsecretaria de Cambio Climático. Agradecerles especialmente a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de acompañarnos para iniciar este gran desafío que tenemos en conjunto como sociedad y que debemos enfrentar de manera inmediata ante las amenazas que tenemos por la degradación de la tierra. El proyecto NDT, por su nombre en corto lo vamos a conocer así, en el futuro, es un proyecto financiado por el Fondo Mundial Ambiental, que tiene como organización ejecutora a Condesan, organización a la que represento a nivel regional y que se implementa con la supervisión técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el liderazgo del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el contexto del desarrollo sostenible y la conservación, cada vez más estamos hablando de la necesidad de enfoques holísticos, miradas integrales al paisaje y territorio, y es así como empezamos a hablar de la necesidad de trabajar el sistema de la tierra en su conjunto, o el planeta a nivel global. En este proyecto consolidamos esos pasos que ya se han dado a través de las iniciativas del Ministerio de Ambiente en este camino y con estos enfoques nuevos y de vanguardia apuntamos a consolidar este proceso y a marcar una nueva ruta e hito en el trabajo sobre la degradación de la tierra. Como ya se mencionó, la tierra es una palabra que vamos a escuchar mucho en este evento porque es esta nueva mirada a cómo trabajar la gestión sostenible de los recursos naturales. La tierra está entendida como el conjunto del capital natural y los servicios que proveen, que son la base de la vida en el planeta. Ya hemos escuchado las amenazas que enfrentan a la tierra en nuestro país en especial. Hay que considerar que nuestro país es el país con una de las más altas tasas de densidad demográfica y por tanto estamos en un paisaje en el que conviven los intereses económicos, productivos, los intereses de conservación, los intereses de minería, los intereses de los asentamientos humanos y es nuestro desafío justamente encontrar ese balance para que esos servicios ecosistémicos que nos proveen los sistemas naturales se mantengan en este contexto de una multiplicidad de usos. y es entonces justamente que ante este escenario surge la propuesta de la neutralidad de la degradación de la tierra que procura un mundo donde el balance final sea que dejemos de perder, ¿no es cierto?, un pedazo más, una área más, una hectárea más de este importante recurso, la tierra, a efectos de la degradación. Por ello, en la gestión territorial debemos utilizar las tres estrategias que también van a escuchar que son muy importantes en este enfoque, evitar la pérdida de más áreas naturales, reducir la degradación con la implementación de prácticas sostenibles y revertir los procesos de degradación a través de la restauración. De esta manera, la cantidad y la calidad de los recursos se mantendrán en el futuro y para las generaciones futuras. En la base de este enfoque está también el manejo sostenible de la tierra, que es un proceso que combina tecnologías, políticas y actividades de distintos sectores para que la producción sea económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente sostenible. Al integrar los principios socioeconómicos con los aspectos ambientales, el manejo sostenible de la tierra trata justamente de garantizar la productividad en el largo plazo, un objetivo que buscamos como sociedad. La disminución de los riesgos asociados al clima, la protección de la calidad y potencial de estos recursos y la prevención de la degradación del suelo y el agua. Así, el manejo sostenible de la tierra permite maximizar estas sinergias y minimizar los compromisos entre distintos usos del suelo y sus servicios ecosistémicos, así como manejar los conflictos entre actores que se presentarán justamente por esta siempre negociación permanente entre los distintos usos de la tierra y buscando este balance. Para Condesan, una organización regional con sede en Perú, pero que opera en Ecuador por más de una década, es una enorme satisfacción haber colaborado en el diseño de este proyecto y ahora contribuir bajo el rol de la organización ejecutora. Agradecemos la confianza de nuestras autoridades y de FAO para darnos este rol, para encargarnos este compromiso y ponemos a disposición nuestra experiencia institucional de casi 30 años promoviendo la gestión sostenible de los paisajes de montaña, implementando el enfoque de manejo sostenible de la tierra, que es el core de nuestro trabajo institucional con el diseño y monitoreo de prácticas sostenibles, fomentando la gobernanza ambiental a través de facilitar y articular el trabajo en múltiples escalas, la planificación territorial, el desarrollo de mecanismos de financiamiento y generar insumos para el desarrollo de políticas, el fortalecimiento institucional y capacidades de los actores clave en la toma de decisiones. El avance en la degradación es una amenaza mundial y pone en riesgo nuestra supervivencia. A nivel nacional debemos enfrentarlo colaborando. Debe ser este proyecto también un espacio de encuentro entre los distintos actores, entre los distintos sectores, tan importante el trabajo conjunto entre los ministerios de agricultura y ganadería, entre las autoridades a distintas escalas, los gobiernos subnacionales, los gobiernos parroquiales, entre los distintos sectores no gubernamentales, la academia, las ONGs y con las comunidades y organizaciones locales. El proyecto NDT acoge este desafío en su diseño y lo pondrá en marcha en su implementación, generando para el país insumos, propuestas y resultados que nos permitirán seguir en la ruta del desarrollo sostenible. Invito a cada uno de ustedes a colaborar y participar activamente en su implementación. Muchas gracias. Muchísimas gracias María por su intervención. El proyecto NDT cuenta con el financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial y será ejecutado por Condesan bajo la supervisión técnica de FAO y el liderazgo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A continuación les invitamos a observar un corto video sobre el proyecto. Ecuador sigue en la ruta del desarrollo sostenible y avanza hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el proyecto Neutralidad en la Degradación de la Tierra, NDT, se van a implementar acciones nacionales y locales para evitar la pérdida de áreas naturales y productivas, fortaleciendo su regulación, planificación y gestión. Reducir la degradación, con incentivos hacia la transición agroecológica, el desarrollo rural sostenible y el acceso a mercados verdes. Revertir el impacto ambiental, a través de la restauración ecológica, generando mayor empleo local. Es nuestra oportunidad de proteger la tierra que sostiene los medios de vida de generaciones presentes y futuras. En la sierra y en la costa, desde el páramo a los bosques, unimos esfuerzos para cumplir los compromisos del Ecuador con el mundo. Por un planeta más sostenible y sociedades más prósperas e inclusivas. Juntos podemos evitar, reducir y revertir la degradación de la tierra. Para ahondar en la comprensión de las generalidades del proyecto, invitamos a Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entiendo que tenemos una presentación. Buenos días. Gracias. 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 ¿Cómo vivimos en equilibrio y cómo aseguramos la vida, nuestra misma forma de vivir para nuestras futuras generaciones? Ese es el reto que nos plantean, que se nos plantea a cada uno de nosotros, cómo hacemos para equilibrar el crecimiento económico versus también la conservación del capital natural. Y es así que es importante contar con esta información y con los datos, algunos datos importantes y proyectos y actividades y medidas que nos ayuden también a mitigar varios de estos grandes efectos. Pasamos a la siguiente, por favor. En el año 2019, a través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, se inicia con una iniciativa de poder medir la degradación de la tierra a través de un ejercicio participativo a nivel nacional. Se identifican diferentes aspectos y diferentes prioridades. Como se puede ver en esta diapositiva, aproximadamente el 19% del territorio nacional tiene efectos de degradación moderados y extremos. Es importantísimo tomar en cuenta este dato porque no solamente está relacionado ya a la degradación real de la tierra, también tenemos otros datos en adaptación al cambio climático al medir la sequía. El 18% del territorio nacional tiene riesgo alto de sequía. Todo este espectro nos dice que tenemos que tomar acciones, debemos definir políticas y debemos tomar decisiones. Importantísima esta información y además la ubicación de dónde debemos priorizar nuestras acciones. Se repite tanto en el informe de sequía como en este informe de degradación, provincias claramente marcadas. Hablamos de Esmeraldas, hablamos de Manaví, hablamos de Loja, también de Santa Elena. Y en la sierra tenemos otras provincias también identificadas como prioritarias. Esta información nos dice, no es la información del presente, y yo quisiera resaltar sobre eso. Las autoridades, gobiernos autónomos descentralizados, no tenemos la obligación, ni nosotros como autoridades nacionales, en pensar en el hoy. Tenemos que pensar en lo que vamos a hacer hoy para el mañana. Ese decía Iván Vallejo en alguna conversación, decía él, la generosidad de no pensar en mi gobierno, en la etapa en la que yo estoy administrando, sino en la que viene en el futuro. ¿Cómo preparo hoy las condiciones para lo que viene para nuestras futuras generaciones y para quienes vienen en las futuras administraciones? Este es, pues, definitivamente uno de los proyectos que nos permite integrar todas estas acciones. Vamos a la siguiente, por favor. Es por eso que el proyecto se ha concebido con la participación, tanto del Ministerio del Ambiente como del Ministerio de Agricultura, la FAO y Condesan como actores importantes. Se han priorizado varios de los sectores. Como ustedes pueden ver, se va a intervenir en Manaví, en Santa Elena, también tenemos Azuay, Bolívar, Chimborazo, Tunguragua, Imbabura. Este proyecto va a beneficiar a más de 4.750 personas. Estamos hablando de que se va a mejorar, no solamente estamos hablando de un manejo sostenible de la tierra, de la integración de estos conceptos, sino también un mejoramiento de sus condiciones de vida. Quisiera resaltar que este proyecto tiene una particularidad importante y es que nos va a ayudar a integrar conceptos. Hoy manejamos por una parte los aspectos de deforestación, por otro lado está la degradación, manejamos diferentes agendas internacionales. Este proyecto nos va a permitir integrar las agendas nacionales, establecer políticas conjuntas con un enfoque de manejo sostenible de la tierra. No hablamos de suelo y esa es una gran diferencia. Este proyecto integra el territorio, un enfoque de paisaje con todo lo que está dentro de cada uno de los paisajes. Vamos a la siguiente, gracias. Y tiene varios ejes de trabajo. Por una parte está el fortalecimiento del ambiente habilitante para el monitoreo de la degradación neutral de la tierra. Quiere decir hablar justamente de estos sistemas que nos van a proporcionar información a la toma de decisiones. El hablar también de poder manejar los mismos conceptos, ¿no? Manejemos el concepto, el enfoque del ecosistema, el enfoque de territorio y además los diferentes instrumentos que están en las diferentes convenciones internacionales. Tenemos por una parte RedMás, a las personas que conocen los mecanismos de cambio climático, de la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y tenemos por otra parte estos otros mecanismos de degradación de la tierra, de la otra convención. Nos va a ayudar este proyecto a poder homologar y definir esta política pública. También tenemos la promoción de medios de vida sostenible a través de acciones y actividades que nos van a fomentar la adaptación al cambio climático. Vamos a trabajar en mecanismos de incentivos, integrando también al sector económico, a la economía popular y solidaria, con diferentes instrumentos en cada uno de estos paisajes. Y finalmente tenemos estos sistemas que les mencionaba, el monitoreo, reporte y verificación. ¿Cómo integramos toda esta información para que pueda integrarse a los sistemas nacionales? ¿Cómo hacemos para que se integre esta información y pueda ser visible tanto para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio del Ambiente, para los gobiernos autónomos descentralizados? Este proyecto integra acciones en los territorios, acciones con el sector financiero, con el sector de agricultura, acciones también de restauración, reforestación, enfocados en los tres ejes que mencionaba María, ¿no? Prevenir, reducir, neutralizar, la prevención de la degradación de la tierra, pero también si es que he degradado, tengo que compensar. Entonces, es esta integración de diferentes conceptos. ¿Nos vamos a la siguiente? Bueno, finalmente, no hay más, pero quisiera decir que es una oportunidad para el futuro. Lo que estamos trabajando y el empezar hoy este proyecto, en este trabajo conjunto de todos los diferentes actores, marca un inicio de una nueva visión integradora. Invitarles a todos ustedes a que desde sus diferentes ámbitos de acción, nos mantengamos siendo parte del proyecto. Más allá de que estemos o no estemos en el territorio, todos tenemos mucho que decir, tenemos mucho que contribuir para poder generar estos espacios de política pública y las diferentes herramientas e instrumentos que a partir de este proyecto se van a desarrollar. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Karina Barrera. Y como ella lo dijo, el proyecto trabajará en las zonas de bosque, páramo, tierras agropecuarias de la sierra centro y norte, y así también en los bosques secos y húmedos y el mosaico agropecuario de la costa, conservando sus áreas naturales, promoviendo prácticas sostenibles y restaurando áreas degradadas de importancia para la provisión de los servicios ecosistémicos. Para conocer el rol de FAO y la relación del proyecto con la seguridad alimentaria, me permito invitar a Agustín Zimmerman, representante de FAO en Ecuador. Muy buen día con todos, con todos, con todas y todas. Un placer estar hoy en el evento y muchísimas gracias por acompañar. Hoy iniciamos, como mencionaba Karina y María, un importante proyecto aquí en el Ecuador. El arranque de este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto en dos sectores que son estratégicos para el desarrollo sostenible del Ecuador, la agricultura y la conservación del ambiente. Hace pocos días aquí en Ecuador, fue hace una semana, más de una semana, fue la conferencia regional de la FAO, luego de 73 años, y desarrollamos allí una agenda muy relacionada con el tema de este proyecto. Y ahí pudimos ver cómo el Ecuador tuvo una participación muy consistente y muy fuerte en lo que es el tema de promover la transformación de los sistemas agroalimentarios. Y el proyecto de hoy día que estamos iniciando es un claro ejemplo de ese compromiso del gobierno ecuatoriano para mejorar las condiciones de producción y mejorar las condiciones también medioambientales aquí en el Ecuador. El proyecto es, como mencionaba, una clara muestra de la voluntad política expresada también en la conferencia regional, no solo por el Ecuador, sino también por los 33 estados miembros que participaron en esta reunión y se focalizaron en lo que es la implementación de medidas efectivas y prácticas para contribuir a que los sistemas agroalimentarios se adaptan y contribuyan a la mitigación del cambio climático, abordando la degradación de los suelos, de los recursos naturales y la restauración de los ecosistemas como objetivos fundamentales en el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones actuales y futuras. La degradación de la tierra tiene importantes impactos inmediatos y locales debido a la pérdida de servicios ecosistémicos que afectan a los medios de vida, principalmente de las zonas rurales. Afecta la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y suelo fértil, lo cual es inadmisible cuando hoy día en Ecuador tenemos 2 millones de personas que sufren de una situación de inseguridad alimentaria grave. Estas son cifras del último informe de la FAO del 2021. Todos estamos, como mencionaba María, también todos estamos conscientes de la degradación, que la degradación es un reto global, pues el 75% de la tierra en el planeta ha sido transformada de su estado natural y casi un tercio se encuentra degradada. Por lo tanto, esto afecta directamente a los sistemas agroalimentarios y a la producción de alimentos y pone en riesgo la productividad pues las áreas degradadas son ecológicamente más frágiles frente al cambio climático. De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, se define a la neutralidad en la degradación de tierras como una situación en que la cantidad y la calidad de los recursos de tierra necesarios para sustentar las funciones y los servicios ecosistémicos y la seguridad alimentaria se mantienen estables o aumentan. Este aspecto es de extrema trascendencia, pues se prevé que la demanda mundial de productos agrícolas aumentará de un 35% a un 50% hasta el 2050. De acuerdo a las orientaciones de la Convención, las medidas encaminadas para lograr la neutralidad de la degradación de las tierras se basan en tres respuestas, que las vemos aquí, que consisten en evitar, reducir y revertir, reconociendo que la prevención es mejor que la remediación, evitar y reducir para maximizar los beneficios a largo plazo y generalmente es más costo efectivo que revertir la degradación. O sea, evitar y reducir antes que revertir es el objetivo que estamos buscando con el proyecto. Precisamente el proyecto apoyará estas condiciones básicas para la definición de las medidas nacionales de la neutralidad de la degradación de tierras. Encaminar los marcos de políticas, estrategias y la planificación nacional y local. Implementar las prácticas demostrativas en terreno y diseñar el sistema nacional de monitoreo de la neutralidad de degradación de tierras a nivel nacional. Agradecemos, como siempre, la confianza del Gobierno del Ecuador en lo que es la asistencia y supervisión técnica de FAO para el cumplimiento de los objetivos del proyecto que junto a CONDESAN implementaremos bajo un enfoque claro, de amplio alcance y de largo plazo. Con innumerables oportunidades de innovación de tecnología y contribuciones importantes a la seguridad alimentaria, manteniendo los servicios ecosistémicos, la sostenibilidad de los medios de vida rurales y el bienestar humano. La Agenda 2030 y particularmente su objetivo 15 ha incorporado dentro de sus metas prioritarias la lucha contra la desertificación, la rehabilitación de tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones para lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. Por lo tanto, quiero felicitar nuevamente los esfuerzos del Gobierno del Ecuador y la alta responsabilidad de promover la implementación de este proyecto. Reafirmamos nuestro permanente compromiso de trabajo para promover bajo el mandato de nuestra organización una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente para lograr una vida mejor y que será posible solo con la activa participación de múltiples actores desde mecanismos de gobernanza nacionales y estructura de gobernanzas locales. Muchísimas gracias nuevamente por acompañar este importante día para el Ecuador, para la FAO, Condesan, Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Agustín, por su intervención. A través de la implementación del proyecto NDT, se busca complementar los esfuerzos nacionales para impulsar la generación de un cambio transformacional y del aprendizaje del enfoque de la neutralidad de la degradación de la tierra. Invitamos entonces al Viceministro de Desarrollo Productivo y Agropecuario, Enrique Manso, para dirigirse con unas palabras. Muy buenos días a todos los asistentes, a las autoridades. Agustín, agradecemos su presencia en el lanzamiento del proyecto Neutralidad de la Degradación de la Tierra, el cual es vital, importancia para el sector agropecuario nacional y es coherente con el mandato constitucional conservación y recuperación de la fertilidad del suelo. Reciban un cordial saludo del ingeniero Pedro Álava, Ministro de Agricultura y Ganadería, y de nuestro presidente, el señor Guillermo Lazo Mendoza, quienes con acciones concretas ratifican su compromiso para transformar el sector agropecuario del país, protegiendo los recursos naturales que intervienen en los sistemas de producción sostenible. Estamos conscientes de que proteger el recurso tierra es proteger la agricultura, proteger a los productores y también nuestra alimentación diaria. Así como sin agua no hay agricultura, sin tierra tampoco existe. A nombre del gobierno del encuentro, agradezco a las entidades que aportan para la ejecución de este proyecto. Al Fondo del Medio Ambiente Mundial por financiarlo, al Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión, Andina por la Ejecución, y a la FAO. Lo mismo para el Ministerio de Agua y Transición y del Medio Ambiente. Mediante este proyecto vamos a prevenir, reducir y revertir los procesos de degradación de la tierra para promover el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, asegurando la provisión de servicios ecosistémicos claves y la soberanía alimentaria de nuestro país. En el marco de los esfuerzos nacionales para neutralizar la degradación de la tierra en el Ecuador. Para aportar a esa neutralización, desde el Ministerio de Agricultura impulsamos las buenas prácticas agrícolas para que los productores siembren y cosechen con respecto al medio ambiente. Generamos información cartográfica para que tomen decisiones acertadas, evitando cultivar en áreas sensibles y capacitamos a nuestros productores para que implementen prácticas que eviten la erosión de sus suelos. También promovemos la producción sostenible y libre de deforestación. Implementamos medidas de adaptación y mitigación frente a los impactos del cambio climático y con nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias realizamos los diferentes análisis de suelos y en pocos meses se definirán métodos para medición de gases de efecto invernadero. Cuenten con nuestro Ministerio para desarrollar efectivamente este proyecto y alcanzar los resultados que queremos. Esta es la oportunidad que tenemos para cambiar la realidad en el campo y transformar los sistemas agroalimentarios y solo trabajando de manera articulada lo vamos a cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Viceministro. Los beneficios del proyecto incluyen la protección de 10.000 hectáreas protegidas, la restauración de 4.000 hectáreas y beneficios directos para cerca de 5.000 personas en las áreas de intervención. Invitamos entonces al Viceministro de Ambiente encargado José Antonio Dávalos quien nos dirigirá unas palabras previa a la realización del acto simbólico para inaugurar este gran proyecto por parte de las autoridades presentes. Muy buenos días a todos y a todas. Un particular saludo a quienes conforman la mesa directiva. Siempre es grato poder colaborar con el Ministerio de Agricultura, con Condesan, no se diga con la FAO, a través pues del liderazgo de nuestra subsecretaria de Cambio Climático. Así que de parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica no puedo sino darles una cordial bienvenida a este evento. Siempre es satisfactorio salir de oficina para este tipo de proyectos. Como ustedes saben, Ecuador ha ratificado la firme voluntad de enfrentar al cambio climático a través de un diseño e implementación de una serie de políticas que puedan abordar la temática desde un enfoque nacional pero bajo lineamientos internacionales que es lo que este tipo de fenómenos o lo que este fenómeno en particular demanda. Y es así que el MATE como punto focal operativo del GEF ha priorizado la realización de esta propuesta de establecimiento de metas de NDT y restauración de paisajes degradados en los Andes Occidentales y las zonas costeras en función de estos fondos que han sido asignados por el GEF en este sistema de reposición y cumpliendo o tratando de cubrir las necesidades atendiendo las necesidades del Ecuador. Para cumplir en este objetivo hemos trabajado de la mano de la FAO para la implementación de esta propuesta en su calidad pues de agencia acreditada ante el GEF y como ejecutora pues la agencia Condensan con quien ya hemos tenido excelente experiencia en proyectos previos. El establecimiento de estas metas de neutralidad de la tierra y restauración de paisajes degradados tiene como objetivo el prevenir, reducir y revertir los procesos de degradación de la tierra. Hemos escuchado ya y escuchaba con mucha atención desde la representante de Condensan el tema o el concepto del manejo sustentable y es realmente interesante porque hay actividades que como humanidad no podemos dejar de realizar. Se escuchó agricultura, escuchamos minería yo desde calidad ambiental hasta sueño con temas de minería entonces es realmente interesante escuchar como estamos totalmente conscientes de que hay actividades humanas que no podemos dejar de realizar pero debemos dejar de pensar en la retribución que nos van a dar el día de hoy. Es también lo que decía Karina no podemos seguir pensando solamente en el presente tenemos que empezar a pensar en nuestras futuras generaciones en estas últimas semanas he podido compartir varios eventos con Karina y siempre me estresa un poquito cuando Karina empieza a mencionar las frutas que vamos a dejar de poder cultivar si es que no tomamos acciones inmediatas y es realmente preocupante pensar que nuestros nietos o bisnietos no van a poder probar frutas que nosotros comimos o no van a poder ver paisajes que nosotros pudimos disfrutar. Este proyecto que inicia hoy va a generar beneficios ambientales globales entendamos que esto no es solamente un problema de Ecuador no es solamente ese 19% de nuestro territorio sino como bien nos decían es la tercera parte del planeta el que ya está sufriendo las consecuencias de la degradación sino que también va a generar beneficios socioeconómicos que nos van a permitir integrar las consideraciones o los conceptos de la neutralidad las sequías y la degradación de la tierra en nuestras políticas nacionales y en los instrumentos de planificación territorial subnacionales a los que se refería Karina. Así que sin mayor preámbulo desde el MATE les agradecemos a todos ustedes su presencia agradecemos y apreciamos como siempre la coordinación y cooperación de los distintos entes que nos acompañan hoy y auguramos pues mucho éxito a este proyecto que va a traer beneficios al país con medidas que nos permitan adaptarnos al cambio climático y luchar un poco contra estos problemas que tenemos hoy en día como son la sequía y la degradación así que gracias Agradecemos la intervención del viceministro del ambiente encargado José Antonio Dávalos del Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica La implementación de la neutralidad en la degradación de la tierra permite a la vez contribuir al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible vinculados a la seguridad alimentaria la conservación de la biodiversidad la adaptación y la mitigación al cambio climático tanto que requerimos para preservar nuestra vida en el planeta por ello es importante que todos nos comprometamos desde nuestros diferentes espacios de trabajo es así que ahora vamos a ser testigos de este gran compromiso por parte de las autoridades solicito que por favor a medida que les voy llamando se dirijan a donde van a firmar la presentación del logotipo de este gran proyecto José Antonio Dávalos viceministro del ambiente encargado con el aplauso de los presentes a continuación Enrique Manso viceministro de desarrollo productivo agropecuario del ministerio de agricultura y ganadería Enseguida llamamos Agustín Zimmerman representante de FAO en Ecuador invitamos a María Arguello directora ejecutiva de Condesan y finalmente Karina Barrera subsecretaria de cambio climático del ministerio del ambiente agua y transición ecológica cerramos con la foto oficial Gracias 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 Gracias. Es un compromiso integral para mejorar la calidad y los medios de vida de los pequeños productores rurales de nuestro país y el cuidado de nuestro ambiente a través de evitar, reducir y revertir la degradación de la tierra. Ha sido un honor presentar este gran evento, este gran proyecto. Les invitamos a que continuamos a las 11 y 30 con un espacio técnico para desarrollarse un pequeño taller en el aula al final del corredor. Les agradecemos muchísimo por su compañía, a ustedes, a ustedes autoridades y a quienes nos siguen a través de las páginas oficiales. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias.